ahora es pasado a otro tema y es que toquilla le hace el foo a yaelín son cosas villalona adelante son cosas miren tras preguntarle a toquilla en un evento que ya estuvo sobre el rumor de una cola de una colaboración con el artista urbana yaelina más viral pues ésta se hizo como que no escuchó en forma de chanza y responde que no que no está pensando en una colaboración con ya y ahí ya por eso le hizo un foco no señores es que nosotros reporteros a veces como que le buscamos la ququilla a los artistas porque está en algo de moda esa muchacha lo que ella está esperando que usted le pregunte algo del evento y ella no hizo nada malo que no hay colaboraciones con ella y ya porque le pregunto una colaboración no que porque lo estamos aquí en algo y tú me estás preguntando a mí el día que dice ya que y tú me estamos mencionando 20 donde ya no está aquí no entiendes dijo que no y se sorprendió o la pregunta porque son demasiado fresco y no está en sus proyectos plan ella está ahora mismo para grabar con con su artista de reino unido de lo que es lo que ya tienen que lo hacemos aquí de otro artistas tanto urbanos como tradicionales que son en cierto modo personajes que son para una película o para una música sabe entonces malis a eros ese estilo que tiene ella no es así de verdad la gente exactamente tampoco es de verdad malis a la gente creyó que malis aro era malis aro con cuando ella y no era así eso era un personaje también también puede llamar la atención esa reacción no 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 porque se sorprendió ella está en la luna y usted viene a pensar una entrevista le son cruz y que tú crees que le pregunten al de lebrón a veces los culpables son los hay que ver con esa cena medio no y no sólo eso que después que cuando esa noticia se hizo viral ya tú sabes un cumpleaños un show por eso y fanáticos de uno y de otro comenzaron a que campos porque se hizo virales aquí porque ahora que yo estoy viendo porque yo no quiero hacer un tema con toquiche ya está en su derecho pero que nadie ha dicho que no de para allá por eso no te suplante ningún lado sea un tema bueno pero de ninguna lado están en los planes de ninguna lado no quiera poner donde no hay exacto claro que tú buscas con ese contenido o sea como que pisotearon a jaylin ya no porque tiene un odio esterno redes sociales el único odio que cada vez que se menciona ya en cualquier cosita como lo hablamos aquí en el primer tema cada vez que mencionan a jaylin aparecen sus fanáticos personal porque no le preguntan con caro y qué tú crees si tú te casas con caro y no hay el enemigo más grande de un dominicano es otro dominicano villalona vive la desgracia entonces ustedes saben que esto comenzaba en eso lo grabó el programa de el gol y la flaca que siempre quiere hacer algo con jaylin ya quedó ridícula la reportera como guay porque no hay entonces ella tiene que decir la biblia para decir que no no hay no hay y punto ya pero usted quiere convertirse en un chisme y no es así le preguntan a él y decir algunos medios titularon incluso que eso fue una respuesta como que que si quería disminuirla ya el link como que no vemos como que pagamos un puente a que tratar a la audiencia una que un hablado tiene 10.000 para hacer pues el banco del gobierno a pagar 10.000 por hablar así como aquí se inventa la multa de lo amé también vamos a hacer esa ley ahora todo que está hablando mentira de otro en un programa está multado estuve a cómo se arregla esto